Últimamente he estado recordándote Pensando en esos tiempos de ayer Y sé que es insano, no le hace bien el corazón Entre botellas y cigarros, tenme fuera La esperanza de que un día vas a volver He escuchado comentarios que no es muy bien Si mi amor... Y esta noche es algo pa' olvidar O si no solo pa' encontrarte Y que la magia vuelva a pasar O si no solo pa' emborracharme Cualquiera de las dos me servirá Total, no pierdo nada en intentar Y esta noche es algo pa' olvidar O si no para recuperarte Si me niegas la oportunidad Aprovecho para emborracharme Las dos son buena excusa al final Con tal de no quedarme aquí a pensar ¿Con quién estás? Y esta noche es algo pa' olvidar O si no solo pa' emborracharme O si no solo pa' encontrarte Y que la magia vuelva a pasar O si no solo pa' emborracharme Cualquiera de las dos me servirá Cualquiera de las dos me servirá Total, no pierdo nada en intentar Y esta noche es algo pa' olvidar O si no para recuperarte Si me niegas la oportunidad Aprovecho para emborracharme Las dos son buena excusa al final Con tal de no quedarme aquí a pensar ¿Con quién estás?